La idea es que la Secretaría de Cultura me convocó para hacer una restauración de los monumentos de Carlos Chebeu y la restauración de las placas de bronce que han colocado. Así que todo eso estoy agradecido que han confiado en mí, la municipalidad y la Secretaría de Cultura. Y estoy restaurando justamente ahora el monumento a la madre que ya se acerca. Bien. ¿Cuál es el trabajo, el proceso que lleva la restauración? ¿Cómo trabaja en cada cosa? En la restauración de lo que sea cemento es una preparación básica a base de fosfotizante y desoxidante. Después se le hace una película plástica de base y se le da un final con pintura para exteriores. Bien. Y respecto a las placas de bronce, se hace todo un limpiezo también con fosfotizante, después con un producto químico se aplica para hacer la limpieza de tantos años. Claro. Con la precaución de las placas de bronce que hay que tener mucho cuidado, una técnica, porque donde se pasa se queda rosada la placa y se pierde. Bien, bien. ¿Y qué duración tiene o qué se recomienda de estos monumentos, de las placas? ¿Cada cuánto se recomienda ir restaurándolo o manteniéndolo? En este caso, una vez por año, cada dos años, por la preparación básica que estoy haciendo, atípica a lo que estaba puesto, cada dos años, una pasadita de pintura late para protegerla y ya está. Claro. Y respecto a las placas de bronce, las placas de bronce es un proceso que, teóricamente, cada dos meses hay que pasar una película plástica para que no se deteriore con el tiempo. Claro. Pero si no, aguanta también. Bien. Bueno, ¿y qué monumentos, cuéntenos, después de esta, dónde sigue, cuáles son los monumentos que vas a ir trabajando? Yo dependo de la Secretaría de Cultura. Hay nueve monumentos acá en la ciudad. Nueve, perfecto. Y me han dado esa responsabilidad y yo gustosamente lo estoy haciendo. Bueno, cumpliendo con un mandato de mi tío Jesús, que una vez me dijo, si la ciudad te necesita, tenés que colaborar, porque vos sos hijo de vas a ir vaso. Y efectivamente se me dio y estoy cumpliendo con el mandato de mi tío Jesús. Qué bueno. Bueno, felicitaciones a los que hemos seguido trabajando. Gracias, muy amable. Se está embelleciendo muy lindo lo que vemos. ¿Cuánto tiempo de duración tiene más o menos cada restauración? Y cada restauración lleva unas 16 horas de aplicación. Sí, sí. Y aparte la ciudad está quedando muy bonita con los jardines, con los parques, un poco ordenamiento del tráfico también, así que esto es un conjunto de cosas. Muchas gracias. Bueno, muy amable a ustedes. Muchas gracias.